también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Nelson, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Nachito? ¿Cómo estás, Johnny? Último viernes del invierno. Ah, sí, tenés razón, se va el invierno, por suerte. Hemos pasado el invierno. Y viene el año nuevo nuestro, no se llana. ¿Cuándo es el 25? Sí, sí, exactamente. Así cambiamos la página y avanzamos un poquito. Es muy linda celebración del año nuevo judío. Es muy linda celebración del año nuevo judío. Es muy lindo. Muy alegre. La púbac midwash, manzana con miel. La comida. Mucha comida rica. Después viene Yom Kippur, que bueno, hay que hacer el balance. Totalmente el balance. A ver si entramos en el libro de la vida. La compensación. Son bravos los muchachos, viste la culpa. Bueno, y después avanzamos. Pero Rosh Hashanah es muy lindo. Rosh Hashanah es divino, es divino. Sí, me encanta. Es divino, se juntás con la familia, come como un glotón. Y es alegre. Che, hablando de glotones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está faltando alguien acá, viste. Claro. Lucas, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Luqui? No, ni idea. No sé, no, parece que tuvo una noche activa. Mirá vos, yo cuando lo veo acá, no conozco sus hábitos, tiene, digamos, el hábito del glotón. ¿Cómo? Pinta, pinta, pinta. No, pero está bien, está bien. Vos lo ves como, digamos, la actitud, digamos, en la degustación, en la libación. ¿Ah, sí? Se ve, se lo ve. Ah, ok, ok. Se lo ve. La apreciación que hace, no diría que es un cibarita. No, cómo, no, no. Pero digamos que se ve que, digamos, tiene una cosa de glotonería. No fue, me parece, con el tema comida, más bien fue con el otro. Con la libación. Con la libación. El otro rubro. No, 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 porque evidentemente. Es un pescador, digamos, de buenas marcas, digamos, apreciado del buen vino, lo conoce, se escuchan las explicaciones cuando tiene. Está, está el Santo Padre. ¿Está en serio? Sí, sí. Bueno, ponete los auriculares, Nelson, que no me gusta que lo trate así a nuestro querido Lucas, Francisco. ¿Cómo le va? Bueno. Peca de gula, dice el muchacho. Claro, claro, pecado capital, santidad. ¿El chupi entra también en la gula? Y entra, entra, en la gula entra, sí, efectivamente. Vicioso. Bueno, no le caiga tanto a Lucas que, bueno, usted algún pecado debe tener. ¿El bosta? Sí, sí, sí. Bueno, él me dijo, que dice, yo soy un pecador, él me lo dijo. ¿En qué sentido? No me señalen ustedes. Ustedes no están en condiciones de tirar la primera piedra. Nadie, nadie está. ¿Con qué peca el Papa? Él me dijo, yo soy un pecador. Él me lo dice. Pero no te dijo con qué. No, 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 pero me dice, soy un pecador. Todos somos pecadores en algo. No se puede. ¿Vos cumplís los diez mandamientos? Trato, 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 trato. Y los cumplo bastante, te voy a decir. ¿Vos, Nacho, cumplís los diez mandamientos? Sí, sí, sí. No seas mentira, no seas mentira. Son unos mentirosos, hipócritas. No, yo los cumplo con absoluta tranquilidad. Muy difícil cumplir los diez. No, tal cual, tal cual. No, yo me bajo ahí. Yo me bajo. Yo me bajo. Usted, padre, cumple los diez mandamientos. Bueno, estaba repasándolos, a ver, era no matarás, no robarás, no desearás a la mujer del prójimo, no mentirás, no votarás al pro. No, pero eso no es un pecado capital. Para él sí, para él sí. No serás amigo de Mauricio. Claro, claro. No le sonreirás a Mauricio. Ese lo cumple usted, ¿no? Ese lo cumple perfectamente. Nelson, ¿en qué quilombo me metiste? Porque yo no me metí ningún lío. ¿Por qué? Vos sabés que el Papa, cuando una vez, esto es información, cuando le preguntaron, le dijo, Santidad, qué cara le puso usted a Macri, ¿no? Claro. Y él le contestó a este, porque vos no viste la que me puso él a mí. Y sí, no, no, muchos no se quieren, ¿no? Así que Dios, refiero a esa anécdota, en ese momento que me lo comentó, alguien que estaba ahí. Ah, qué lástima que lo bailo. Es que es una comunicación lejana. No, estamos de Roma. No, Nubequistán. Ah, está Nubequistán. Ah, tenés razón. Claro, está con este encuentro. Ahí está, ahí lo tenemos, su santidad. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo maneja la comunicación? Qué bien, santo padre. Este 5G de Lord. ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo? No, está al aire, está al aire, por favor. Francisco, ¿le pudo preguntar? Porque Cristina dijo que hablaron. Buena pregunta. Bien, Nacho. ¿Se hablaron? ¿Qué hablaron? Si es mentira que hablaron. Nelson trajo la información de que no, de que no habían hablado. Upa, upa, upa. No, nos mandamos emojis, esas cosas, pero... Stickers, intercambiamos stickers, pero tanto como hablar de la coyuntura, ¿no? Ahora que tenemos... La tiró afuera, la tiró afuera. Ayer lo de Santa Cristina, mami. ¿Cómo la vio ayer a la jefa con Carmelita Descalza, con las monjas, con los curavilleros, diciendo... Voy a hacer una aclaración porque me la hicieron algunos curavilleros. Me dijo, no somos todos, ¿eh? No, obvio. No estaban todos. Eran algunos. Eran algunos. Se encargaron de aclararlo para que vean lo que genera eso. Está bien, está bien. Pero usted, santo padre, ¿cómo la vio a Cristina? Claro, claro, estaba ahí. Recen por mí, dijo. Claro, sí, no por nosotros, por nosotros. Es como que va a ser una nueva versión de la extraña dama, ¿no? Uno la ve así y parece que se va a ordenar de monja. Mucho, no, a mí no me sale creerlo, ¿no? No, mamita, más bien que no. Pero bueno. Mamita, más bien que no. Está en esa, ¿no? Sí, no. Está en esa. Bueno, igual, pero ahí en el Senado era como Cristo, ¿no? Rodeada de ladris. Su santidad, por favor. Es como que tiene todo para de golpe... Parril y parril. ...volverse más mística. Claro, claro. Está muy bien. Que siga ese camino. Pero, su santidad, usted sabe más del tema. Hay que arrepentirse de los pecados, ¿no? Para seguir ese camino. Claro, claro, claro. Y pedir perdón. Sí, claro. Antes que nada. Totalmente. Fijate vos que en las dos... Por eso, ahí leí que se estaban por juntar con Mauricio. ¿En serio? ¿Usted bendeciría ese encuentro? No, yo a Mauricio una vez le... Le tiré buena onda cuando nos vimos. Le dije, se te cayó el calzón. Me dice, ¿qué calzón? El que te envuelve la cara de ojete. ¡No, no, no! Francisco, por favor. Toma su el aire. Usted, insisto con la pregunta de Nelson, ¿no propiciaría un diálogo entre Mauricio y Cristina? Imagínate, una convocatoria al Vaticano de los dos expresidentes. Bien, bien. Lindo, lindo, lindo. Bueno, para alguna cosa ecuménica, qué sé yo. Ahora que van a... Alberto Fernández quiere ir ahora al Vaticano porque van a beatificar a un religioso del sur. Están buscando a Alberto Fernández desde... Habría que encontrar un lugar neutral, ¿no? Claro, claro. Bueno, Roma. Roma, claro. No. Tecnópolis. Eso no es neutral. Francisco, eso no es neutral. Ya que usted no viene acá, podría llamarlos a Roma. Además de hacer un viajecito a Roma, viene bien eso, ¿no? ¿Oxigena? ¿Cuándo más o menos? Avísenme cuando vengan, así yo no estoy. Me voy a Ucrania. Bueno, Ucrania dice que va, no va nunca, ¿no? Dice que va... Está yendo, está yendo como hace cinco meses. Es como esa Lais, como las tropas... ¿Cuándo va a Ucrania, a su sanidad, ya que estamos? No, lo que pasa es que a este Zelensky le tengo mucho miedo. Mirá, ya están retrocediendo las tropas de Putin, capaz que caigo yo y me mete un bombazo. Pero perdóneme, perdóneme, no me quiero meter, ¿no? Pero miedo es que te van a Putin, ¿no? No a Zelensky, el invasor es Putin. Claro, claro. O lo va... Sí, pero Zelensky se resiste. Yo pensé que iba a entregarse y con eso se terminaba la guerra. Y él de golpe decía... Pero claro. Reconozco que tenés más fuerza imperial. Se terminaba la guerra y no seguía la división. Al revés, al revés. No puede. ¿Cómo va a aceptar que lo invadan? Al revés. Se tiene que dejar comer por el caníbal. Claro, claro. ¿Está loco usted? Vamos. No, santidad, no. Bueno, pero no es tan malo, Vladimir. Vladimir, Vladimir. Vladimir. Sí. ¿Qué es amigo? Totalmente. Ustedes porque son demasiado... Dígalo, dígalo. Son demasiado... Dígalo, dígalo. Acaba de pasar algo. Gorila. Gorila. Acaba de pasar algo muy significativo, porque ayer hubo una declaración muy crítica del Papa de la invasión, después que no se encontró con Kirill II. Eso fracasó. Y el discurso de Francisco referido a que el poder no debe sacralizarse, hacer uso de lo sagrado, no es para acá, es para allá. El mensaje que él le mandó a... Y por eso después vino la... Fue la declaración más fuerte que hubo del Papa en estos días de la guerra, como consecuencia que fracasó su intento, fracasó el intento del encuentro con Kirill II. Viste que hay un funcionario de Putin que se cayó en un balcón, ¿no? Sí. De casualidad. ¿De casualidad? Pero justo estaba mirando... Son todos así. Un ave en el cielo, le gustó, se distrajo y se cayó. Totalmente. Son esas cosas que pasan en Rusia. Son casualidades. Son casualidades. ¿No le llama la atención? No, no, no. Le pasó por curioso, le pasó por curioso. Totalmente. Se cayó. Se cayó. En Rusia la gente se cae. Se cae, se cae. Esa que me dicen por... Se entorfica con veneno. Sí, con veneno. Me están diciendo por cucaracha que está infiltrado Luisito ahí. ¿En serio? Luisito, me jodí. Majul. Sí, sí. Dijeron que... Es un productor. En serio, estamos tratando de conectarlo. Es un productor gigante. Está de incógnito. Está de incógnito en esa comitiva. Luisito, estás ahí. Luisito, ¿qué impresionante? ¿En Uzbequistán? Luisito, acá estoy. Hola, hola. Sí, ¿cómo están? Escuchame una cosa. Yo estaba en la nación más de una manera. Es tremendo. ¿Cómo viajó a Uzbequistán? Qué productor. Es una bestia. Qué bestia. Estoy infiltrado. Chicos, por favor. Chichegero Teologia es un productor. Pero perdóname. ¿Cómo hizo para llegar en ocho horas a Uzbequistán? ¿Y de qué te disfrazaste? ¿De qué estás disfrazado? Me puse un cuete en el culo. No. Claro, él hizo lo de menes de la estratosfera. Él hizo lo de la estratosfera. Saldrá por la estratosfera y llegará en una hora y media. La verdad es un guaranjo. En una hora y media va a estar acá. Como soy livianito, pude volar y llegué. Y chiquitito. ¿Y de qué estás disfrazado, Luis, en este momento? De hormiga atómica. Es como la película. La hormiga atómica. No está disfrazado de copón, ¿no? Mirá. Y les voy a dar una sorpresa ahora. ¿Uviar? Estoy ahora en Uzbequistán, ¿no? Sí. Ya mismo. Ya mismo. Tomo velocidad. Empiezo a correr. Empiezo a correr. Empiezo a correr. Empiezo a correr. Y ahora mismo me van a ver en el estudio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Llevo, Llevo, 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 Llevo. Tienen todos los pelos. Son tremendos. ¿Qué leyes? ¿Cómo están, compañeros? Brillante, Luis. Son tremendos. No hay límite para vos. Velocidad supersónica. Pero, espere, espere. Estaba en la nación. Viajó a Uzbequistán y ahora llegó de vuelta. Estás hablando del Papa. Sí. ¿Cómo hiciste eso de la estratosfera? El Papa le estuve convenciendo. ¿De a poco le torcí el brazo? Mirá. Va a estar en contra de Putin. ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted lo convenció el Papa? Lo convencí yo. Sos tremendo, Luis. Sí, sí, sí. Tremendo, Luis. ¿Qué ha estado? Pues vino de Rubén. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué ha estado? Vino a Ful. Escuchame una cosa. Chiche, vos tenías razón. Luis es un productor. Sí, sí. Esto me sorprendió a mí. Totalmente. La verdad que esto es impresionante. Pero ese es el hambre periodista. Totalmente. El hambre. Esas son las ganas del periodista. Totalmente. Yo por eso valoro a tipos como Bonnell, a tipos como Jonathan. Gracias, Alex. Este, Mortelli muy pendejo todavía. No, no, no digas. Pero tiene ganas. Sí. Pero valora esta cosa de Majul que quiere seguir como creciendo, progresando. Tremendo. Tremendo. Qué ejemplo. Y la edad no es un límite. No, no. ¿Cuál es joven, Luis? No sé. Hay que seguir, hay que seguir. Qué ejemplo. Hay que morirse en el estudio. Totalmente, totalmente. Tampoco tanto. Qué ejemplo. Pero sí, sí. Hay que, así, poc. No, 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 no. Sí. No, le pido por favor. Chiche. Sí, sí, sí. Porque te puedo asegurar que tus compañeros van a ser mejor que tu familia. ¿En serio? La familia enseguida se reparte todo. No, no, no diga eso. ¿Cuánto dejó? No, Chiche, no. ¿Qué iba a decir? Hay que morir trabajando. No. Hay que estar ahí. Bueno, usted estuvo ahora en Ucrania, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Muy bien. Se lo confundieron con... Totalmente. Con un homeless. Me confundieron, sí. ¿Cómo? Bueno, no, pero estaba como infiltrado. Obvio, obvio, como siempre. Pero escúchame, yo pedía comida. Totalmente, efectivamente. Está muy bien, pero fue un ejercicio periodístico. Llego a atacar. ¿Cómo no hay comida, chico? Totalmente. Bueno, Luis, mirá qué elogio te acabas de hacer. Chiche, querido. Yo estoy emocionado. ¿En serio? Porque aparte, esto que acabamos de generar, es un momento radial periodístico único. ¿Qué es como se pone? Único. Se excita, me gusta. Totalmente. Tranquilo. Chiche, 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 chiche. Chiche, chiche. Chiche, chiche, chiche. Chiche, chiche. Socialmente. Escúchame, Luis, mandale un saludo a Lucas porque parece un poquito averiado por alguna cosa de... Tiene nana. Tiene nana de la paz. Parece que es un glotón. Lele Pancha. ¿Qué le pachó? Lele Pancha parece que tuvo... ¿El tomate? Tonight. ¿El tomate, no? Parece, parece que sí. Hay que tomar té. Un poquito de té. Está bien. ¿Hoy tenía programa la noche? Tenía. Tenía. Tengo que levantar todo. Está bien, está bien. Yo no estoy con la autoridad moral, así que no lo puedo gritar. Sí, mirá, Lucas Morando, si tanta vocación periodística tenés, hoy te pones un pañal y vas a conducir el programa. Eso es un asco. No, no se incendie. Es un asco, la verdad, lo que usted dice es un asco. Qué malo. Si le duele la panza. ¿Usted ha ido con pañal a trabajar? Sí. ¿Condujo alguna vez la cornisa a un pañal? Con fiebre. Sí, sí. Se cagó encima haciendo eso. ¿Cómo es? Es un asco eso. Yo también. No, te creo, te creo. La verdad está primero. Totalmente, absolutamente. Ah, bueno, pues uno se siente mal. No, nuestra vocación está primero. Absolutamente. No, no, pero el límite es la salud, Nelson. Por favor, corregilo. Sí, sí. Vos sos médico, por favor. A mí me tocó conducir en algún programa con un cólico renal. Ay, no olvidar. Ah, cómo duele, ¿no? Qué inolvidable. Qué inolvidable. Y no, no pudiste, claro. No, no, me agarró en el momento. Tenés que seguir. Tres horas fueron dramáticas. ¿Y a quién entrevistaste en ese programa? Me acuerdo que fue, me acuerdo la fecha. Sí. 20 de abril del 96. Y una fue una discusión que habíamos tenido con 96, así que en la época del menemismo. Sí, claro. Pero están pasando tantas cosas. Pero bueno, yo quiero escucharlo a Alfredo con esto, con esto del diálogo, porque él debe tener una postura, ¿no? Él como periodista independiente, duro que es, yo quiero saber si está del lado. Mirá. Y ahora que la Roque puso condiciones. Claro. La támpora pone condiciones para el diálogo. Claro, puede ser un diálogo, pero no a cualquier precio. No, mirá, 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 mirá. Alfredo, cuidado. Buenas tardes. ¿Hoy tiene programa? No, no, los viernes tiene llavas. Hoy descanso. Tranquilo, tranquilo. Está Rosy. Está el otro cordobés. Respeta, respeta. Ah, el domingo a las 20.30, Mauricio Macri en la cornisa. Sí, no estamos. ¿No me interrumpa? No se pelea. No se pelea. No se pelea. ¿No me interrumpa? ¿Son amigos ustedes? ¿Son amigos? Éramos. ¿Cómo éramos? No, yo sigo siendo amigo. ¿Son amigos? Éramos. Tranquilo. No, Alfredo. No, yo sigo siendo amigo. ¿Te espalda éramos? ¿No lo quieres? Espalda, pero espalda. Te espalda con espalda. Está con el paso y todo. No, Alfredo, yo sé por qué viene tan nervioso. Si hacemos espalda con espalda, depilate. Porque sos más peludo que yo. Es una pelea esa, ¿eh? Pero lo que pasa es que Alfredo viene así porque los legisladores de Schiaretti dijeron que están a favor de derogar las PASO y Alfredo está sacadísimo. Ah, Córdoba, Clasur, provincia, me imagino. Los hace quedar mal. Claro, claro, claro. Señor Schiaretti, ¿no aprendió de la paliza de Marcos Juárez? No aprendió de que la gente ya lo asocia con los cucas. Schiaretti. Claro. Es Schiaretti. Es Schiaretti con K. No. Schiaretti con K. Sí. Schiaretti. Schiaretti con K. Es Schiaretti. Esto es una vergüenza. Epa. Es que nada. Epa, epa. Una vergüenza. Y pero la gente lo votó en Córdoba. La gente lo votó. Porque la gente pensaba que era un peronista antiquinerista. Y no. Pero ahora... Le vota todo, ¿eh? Totalmente. Le votó la prórroga. Le vota todo a Alberto Fernández. La prórroga de impuestos. Una vergüenza. Pero ya se acaba porque termina, no tiene más elección ahora. Y pero va a Yerjora, ¿no? Sí, sí. Para que Yerjora. Para que Yerjora. Ojo que no pierda... ¿Hace cuánto goberna el PJ en Córdoba? En Córdoba, de los 98. De los 98, de los 99. Desde la Sota. Ojo, ¿eh? 23. Ojo que juez o de Loredo o Negri. Le robaron a que ya... ¿Eh? A juez. A juez. Como le dijo Kirchneri, querido. Si vos no podés encontrar un corte de luz, querido. Sí, claro. Como a Delcel, ¿no? Que se le apagó la luz. Sí, bueno. Yo no sé si le apagó la luz. Qué vergüenza. Y eso se celebra. Una picardía peronista. Así están las repúblicas. No celebraron. No celebraron esas cosas. Qué vergüenza. No, no. Tranquilo. Tranquilo. Es verdad. Qué vergüenza. ¿Estás a favor del diálogo? ¿Tiene que haber diálogo? Ni en pedo. Bueno. Pero si tuvieras que poner condiciones. Te dice, a ver, Alfredo. Usted ponga las condiciones para el diálogo. A ver, ¿qué pondrías como condiciones? Las condiciones, muy bien. El fiscal Luciani. Y el juez. Primero. Se han declarado. No. Los jueces. Primero. El fiscal y los jueces. Tienen que ser declarados. Patrimonio de la humanidad. Después de la condena efectiva. Ahí sí. Dialogamos con Cristina. Le decimos, ¿crees que te lleves pucho? Esa es la forma de dialogar. ¿Qué fuerte? ¿Ustedes llevarían puros? Ahí sí. Así es esto. Por eso, en la victoria, magnánimo gorila. Tranquilo, tranquilo. No se ponga, o sea, a la cárcel le llevan los muchachos. Por supuesto. Mientras tanto, no se dialoga. Y el que dialoga es un traidor, un entregador, es un barcini. Pero escuchame una cosa. Vos imagina. Porque fíjate que es una gran escena. La ha sacado. Hoy está peor que nunca. Esta es una gran escena periodística. Por ejemplo, título para vos. Sí. Cristina recibió en la cárcel a Macri. ¿Qué te parece? Es un título, ¿no? Sería al revés. No. Cristina recibe en la cárcel a Mauricio Macri. ¿Quién está en la cárcel? Como presidenta inaugura la cárcel Néstor Carlos Kirchner, donde se va a alojar Mauricio Macri junto con su hermano de toda la vida, Nicolás Caputo, financista de la Liga Ultraderechista Federal de los Copitos. Pero, 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 usted está diciendo que Macri, a través de Caputo, financió a la banda. Basta leer los chats nada más para saber que esto estaba organizado desde lo más granado de la ultraderecha. Pensaban en alquilar un departamento en frente para atentar desde ahí. Ahora vos, está como los títulos. Por favor. Totalmente. Ahora, Gustavo, escúchame. Pero, escúchame, si lo confesó acá el padre Brenda Uliarte, le dijo, yo de chiquita le hablaba de Perón, ¿y qué querés? ¿Cómo? Y sí, mirá cómo salió la pendeja. Cristina, me acá, dijo, es mi segunda mamá. ¿Y qué, qué querés? ¿Cómo salió la pendeja? Mirá. Bueno. No, pero, porque después nos culpan a nosotros, de que nosotros incentivamos el odio de los medios de comunicación. Entonces, ese papá también es culpable. Tranquila, Alfredo, tranquilo. Tranquila. 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 Pero, Gustavo, ¿esto qué es? ¿Una confabulación terrorista internacional de la sinergia internacional y galáctica? No llega a ser internacional. Por ahora. Es más local. Por ahora, por ahora, porque dicen que está solo. Entraría la pata internacional por Joe Lewis, el amigo de Mauricio Macri de la Patagonia. ¿Qué tiene que ver? Pero, qué raro, Gustavo, que no esté la embajada de Estados Unidos. No, son buenos ahora. A propósito, gracias a Mark Stanley, que vamos a ir próximamente a hacer un especial de en la cocina del gato en la embajada. Pero las cosas que decían de la embajada. Mark Stanley es un embajador nacional y popular. Lo estuve viendo en redes sociales con el álbum Panini. Qué divertido realmente. Hace mucho que no teníamos un embajador así. Me parece que ustedes se volvieron yanquis. Claro, Gustavo, más bien. Como si fueran peronistas. Porque ahora no gobierna la derecha en los Estados Unidos. Cuando gobernaba Trump, nos endeudábamos a través de Mauricio Macri. Y Biden que es de izquierda. Biden es una persona que, ¿cómo clasificarla? Ni él sabe si es de izquierda o de derecha porque no sabe ni dónde está parada. No, eso coincide. Qué nacional y popular el gobierno de Estados Unidos. Está peor que de la rúa, Mario. Sí, él te dice que sí, después te dice que no. Pero, ¿cómo les gustó ir a la embajada de Estados Unidos? Sí, a Banadel. A Banadel. Si les encanta Estados Unidos. Los canapés que se sirven ahí son espectaculares. Es linda la embajada, ¿vieron? Les encanta Estados Unidos. Si no podemos usar dólar turista, vayamos a los cócteles de la embajada. De la embasión. La embasión. De los Estados Unidos. De Norteamérica. ¿Cómo cambia? ¿Viste cómo al final tira la embajada? Tira, tira. Yo digo que proyectan mucho estos chicos. Y les encasen la embajada al final. Le das un canapé con ellos. Bueno, en Miami estaba lleno de departamentos de los K. Pero Muñoz se compró medio Miami. Daniel Muñoz, ¿dónde estabas? ¿En qué te han convertido, Pablito Moyano? ¿En qué te has convertido? Tu hijo, Hugo. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo pensaba que el más metro sensual me había salido el Facundito. Facundito. Pero no, ahora Pablo Moyano está adquiriendo, no sé, mudales. Mira, mira. De golpe me dice, papá, no nos zarpemos. No terminemos como Simi Jofa. ¿Cómo Simi Jofa? Un 100% de inflación, que los salarios no valgan nada. No van a hacer palos, Hugo. No rompamos la pasosada. Yo no escuché decir nada con el 7% de inflación. Con la mitad de inflación con Macri hicieron 5 palos, ¿no? Está calmado. Ahora hay 100% de inflación. Sí, sí, nada. Varadel, nada. Nada, Varadel, nada. Nada, un cachorrito. Un cachorrito. Pichicho. Un pichichi. Un pichichi. Un pichichi. Un pichichi. Un pichichi. ¿Cómo está? ¿Qué dice? 7% de inflación de masa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, si Pichichi hubiese seguido al frente del Ministerio de la Producción, hubiese sido otra cosa la situación. Le gusta que a masa le vaya mal. Yo lo conozco, lo conozco y a Pichichi. Hizo punito, ¿no? Sí, señor. No, no, no. Primero está el país. Muy bien. Estamos preocupados por la situación socioeconómica y bueno. Yo siempre me acuerdo cómo lo dejó en la sala de conferencias de Pichichi. Y ahora, Aniel Sion. Bueno, él quedó a cargo. Vamos a ver cómo resuelve la situación. Mirá cómo la está disfrutando, ¿eh? Claro. Él sabía, me dijo, sabía que tenía el equipo. Está la embajada. Está barbado. Está barbado. Bien. Estamos ahí hinchando por... ¿Quién? Por Lula y Jair. Lula. ¿Por los dos? Sí. Por los dos. Pero tienen que definirse. O Bolsonaro o Lula. Usted va a estar en el búnker de los dos. Me gusta amigos. Me gusta amigos. Ah, es amigo de todos. Lula y Jair. Claro. Como Roberto Carlos. Claro, totalmente. Tiene un millón también. Dos personas de diálogo, de respeto, de consenso. Ninguna de los dos. No, pero son dos personas con las que uno puede establecer, bueno, un marco de entendimiento que nos lleve al fructífero intercambio que necesitamos para que el Mercosur siga adelante. Así que con cualquiera de los dos que siga, van a continuar las mismas políticas. Usted sigue, usted sigue, usted sigue. Por lo menos un año más sigue. Che, me está escribiendo Pablo Schneider, me dice, hizo tres horas parado con un dolor tremendo, nadie se quería centrar en la producción. Un ejemplo, Radio del Plata. Está hablando de Nelson Castro, ¿eh? Impresionante. El productor histórico de Nelson, Pablo Schneider. Sí, le mando un beso a Pablo. Un beso grande a Pablito. Gran productor, gran privilegio. Bueno, momento de saludarlo a él, siendo las cinco y media, Nelson, querido. ¿Cómo está? Qué semana de Carlos. Uf. Las incómitas que hay para la semana que viene a la luz de lo que dijo y escribió esta semana. Tremendo, por lo dejo ahí picando. Chao, Jolly. Nos mandamos un beso a Daniel. Simplemente me gusta decir eso. Hola, Jolly. Chao, Jolly. Y el fiscal, ¿no? ¿Cómo es el fiscal? Luchani. 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 De bien te sale. Tante gracia, Nelson. No, gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, un gran abrazo a toda la gente. Sí. Me quiero confesar. ¿Qué pasa? Ah, mira. Está de moda. Ahora llega el fin de semana y soy fanático de Luisa Delfino. Con su programa Te Escucho, la medianoche. Qué bueno. Programón. Me parece que es un momento ideal para hablar y hacer catarsis la madrugada. Sí, claro. Estoy pensando en si no sería bueno un Carlos de madrugada. Ah, mirá qué bueno eso. Sí. Escúchame, pero en DT ahora que viene el especial de Taric y Rottenberg. Sí, también. Va a ser el próximo sábado 25 a las 20 horas. Ok. Sí. También me gustaría copiar cosas de Julio Lagos, que hace radio en la calle. Muy bueno, Julio. Muy bueno. Me gustaría salir con unos rollers, por ejemplo, y hacer reportajes a la gente que trabaja de noche. Bueno, vos salen con la bicicleta. En shortcito, ¿no? Lo veo, ¿no? Con gorra. Con las rodilleras. Con las rodilleras y con gorra. Claro, claro. Con morro. Sí, con morro. Es el oyente puro, me dijeron. Es el oyente que por más que esté trabajando, te está prestando atención 100%. Escúchate, escucha. Claro, claro. Qué bueno. Bueno. Tengo acá muchos saludos. Saluditos. Gracias a Carlos García. Dice, viendo el vivo por YouTube. Muy bueno. Impresionante. Un abrazo grande también para Fernando San Martín. Bien. Un genio, un gran artista que nos escucha siempre. Por supuesto. Para el Coto de Córdoba, para Facu de Tandil, para Ana y Gustavo Grandi, para Luis Guillermo Dilicio, para Noemí Di Napoli, Gustavo Dávilo, que me dice, Carlos, con esa popularidad que te dio el pase de las 5 de la tarde, ya podés reemplazar al pelado de Crónica. Y sí, mirá que el pelado es bueno, ¿eh? Sí, es bueno, pero bueno. Es muy bueno. Son dos perfiles distintos, Carlos. Es más popular el otro. Gustavo dice, por favor, te escucha mi familia de Chubut. Mandale un gran saludo a la familia Boreala. Bien, bien. A la mayor de mis tías, que es Luisa Tomasa Boreala. No, no, no. Yo creo que le viene pasando esto. Me repite el nombre porque... No, no. ¿Cómo es? Luisa Tomasa Boreala. No. ¿Sabes que es un nene de 5 años? Hay que chequear. Lo manda la gente. Chequeo. Hay que chequear. Cuando son nombres así compuestos... Menos mal que no está Lucas, ¿no? No. Gracias a Gabriel Quinteros, a Alejandra... Y Claudio de Varela. No, Claudio Varela de Leandro N. Ah, ah, ok, ok, ok. José Rubén González me manda este chiste. Dice, almacenero, ¿tiene polenta? Sí, claro. Bueno, perfecto. ¿Me ayuda a empujar el camión? Inocente, ¿eh? Está bien. Es un chiste de salón. Está bien, está bien. Andrés dice, mandale un saludo a mi tío. Sí. También es de Salta. Ok. Juan Carlos Ledesma. Mirá. Ah, pensé que venía así con remate. Sí, ok. No, es una familia de doble apellido, me dice. Cuidado. No, guarda. Juan Carlos Ledesma Madas. Es una basurita, la figurita de la basurita. Es tremendo, es tremendo. Belén López me dice, por favor, mandale un gran abrazo a mi papá Jorge. Cuidado. Que escucha siempre el pase y, bueno, me pasa un chiste de un doctor. Perfecto, atentico. Era un médico. Colega Nelson. Sí, el doctor Turbio. No va a estar. Era un médico muy turbina que estaba arrepentido de sus actos, entonces se confiesa en una iglesia y de golpe se le posan en los hombros un diablito y un ángel. Ok. El diablito le dice, no pasa nada. Todos los médicos tuvieron sexo con alguno de sus pacientes alguna vez. Y el angelito le dice, sí, pero vos obete.